Deja, dicen, tú no sientes nada por mí, dicen, estoy enamorada de mí, dicen, que tú nunca me has mentido y yo si terminaré con ella, eso dicen. No me importa lo que digan, si tú sabes la verdad, no me importa lo que digan, tú eres mi felicidad, dicen, que estoy enamorada de ti, dicen, que tú no sientes nada por mí, dicen, que tú nunca me has mentido, y yo se terminaré con llorar, eso dicen. Hola, los invito al próximo lanzamiento de mi disco Musos el día 29 de abril a las 20.30 horas en la sala SCD de Santa Filomena. Los esperamos.